Música Ha pasado casi un mes desde que el 25 de febrero de 2019 Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron que se convertirán en padres de su primer hijo en común, y han pasado casi dos años desde que se casaron en una romántica ceremonia celebrada en Masía Más Cabañes. Ahora la influencer está viviendo los primeros meses de su embarazo, los más complicados en cuanto a molestias, y está enseñando cómo está viviendo este proceso a través de las redes sociales. Laura Escanes con dolor de cabeza, foto, Instagram Escanes está intentando sobrellevar los dolores de cabeza que está sufriendo, y ha subido una imagen a su cuenta de Instagram con un paño en la cabeza y tumbada en la cama. Este tipo de malestar es muy común en las primeras semanas de gestación y se produce por la bajada de glucosa en sangre. Esa no ha sido la única molestia que ha sufrido, puesto que se nota un poco floja, tiene náuseas y algunos mareos. Más allá de las molestias que puede sufrir y que son totalmente normales en estos meses de gestación, tanto ella como su marido, Risto Mejide, están viviendo esta etapa con máxima emoción. Eso sí, para el presentador de televisión este será su segundo hijo ya que tiene un niño fruto de su relación con la también presentadora Ruth Jiménez. No pueden estar mejor será en mayo cuando ambos celebrarán su segundo aniversario de boda y este será muy diferente al anterior. Más allá de la emoción del momento por su próxima paternidad, el publicista vive una buena etapa profesionalmente hablando, ya que está al frente de dos programas, Chester y todo es mentira, y más allá de eso es uno de los miembros del jurado de Gottsalent. Salent!